Vale, peceritos, ahí os pregunte, ¿RT o Willow? Pues ahora al revés, ¿Willow o RT? Dímelo por favor en la cajita de comentarios, yo estoy viendo que RT va a ser posiblemente el brawler más fuerte y encima viene dentro de pocos días, peceritos, así que, ¡ojo, eh! Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos rápidamente al canal de Lex Brawl Stars y vamos a ver a Willow He de decir, peceritos, que ya la gente sabe más o menos cómo es Willow y piensan que no es demasiado buena También tenemos que pensar que Willow va a tener un ataque, más bien un ataque, una super completamente diferente a lo que hemos visto anteriormente Así que, yo qué sé, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé, en abril cuando salga Willow lo sabremos Vamos con los tanques, madre mía, tú los tanques, a ver, eh, vale, vale De momento bien, ok Eh, claro, es que no tienes vida Hola, ¿por qué no tienes vida? ¿Qué no tienes vida, chica? ¿Qué está pasando? Que... Claro, ya de por sí, ostras, ya de por sí vamos mal Buf, buf, no, ese es que encima no hace ni daño, tío Ay, 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 claro que sí, se podría parecer inclu... No mata a Meg ¡Ah, ha matado a uno! Ostras, claro, es que el ataque que tiene, ostras, hace muy poco daño, tío ¿Cómo puede ser que haga tan poco daño? Yo creo que la tienen que bufear 600 de vida, es que es muy penoso Vale que después tienes esto Que esto, ostras, me parece Dios, ¿sabes? Pero es que el problema es que... Claro, si no tienes ataque ¿Cómo cargas la super? Buf, bueno, ya veremos cómo funciona todo esto, Pedrito Ya veremos cómo funciona todo esto, pero de momento Está complicado, la verdad, lo veo difícil Lo veo raro, no sé si tarda muchísimo Es que va a ser difícil, ¿eh? Ahora que la veo Claro, esto va a estar muy bien Porque va a ser... Claro, aquí lo suyo sería intentar controlar el tanque, ¿sabes? En plan, como Lex ha hecho, que es controlar a Bull Con Bull lo que haces es matar a tus compañeros, claro Va a estar complicado, Pedritos No, es que de momento ha matado a un brawler Que es Meg No, no, no va a matar a nadie más, ¿eh? Repito que esto es uno contra uno ¿Vale? O sea, esto después en partida es diferente Bueno, espera, espera Pero igualmente estamos viendo el... El poco daño que hace A ver... ¡Ostras! Vale, ok Vale, eh... A ver, buen gadget, ¿no? Dos mil trescientos No está nada mal, ¿vale? ¿Y esto qué hace? A ver... ¡Uy! Se esconde, ¿no? ¡Uuuuh! Este está guapo, ¿eh? O sea, cuando tienes el ataque Te escondes en el agua este asquerosa Que dejas en el suelo Oye, pues no está mal, me gusta, ¿eh? No está mal Lo que pasa es que... Claro, eso después contra los robots Pero contra los enemigos Los enemigos se van a enterar ¿Sabes? Los enemigos no son tontos ¡Ostras! Tres mil setecientos cincuenta de vida No... No sobrevive nunca, peceros, ¿eh? No sobrevive nunca, tío Love is blind O sea, el amor es ciego Eh... Poison Bueno, eso está bien, ¿eh? O sea, que tiene veneno Eso está guay, ¿vale? Artillería, peceritos Los nuevos throwers ¡Ostras! Es que no entiendo De verdad que no entiendo Porque el ataque tarda tanto en hacer daño Esto es horrible O sea, en el mismo momento que te lanza el ataque Que haga daño, ¿no? Y después, pues yo que sé Que haga algo parecido a lo de Barley No lo sé, pero Que tarde tanto en salir el ataque No tiene sentido No lo... No lo pillo ¿Sabes o no? ¡Ostras! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo, a ver Tengo que decir una cosita, ¿vale? Todavía falta muchísimo para Abril ¿Vale? Falta un mes Un mes y pico Para que salga Esta nueva brawler Yo creo, sinceramente Que la van a... La van a tocar de alguna manera Para que sea un poquito mejor Porque, no Esto nadie lo va a querer utilizar ¿Entendéis o no? O sea, yo no voy a querer jugar con un brawler En el cual, cuando tú vas a atacar Tarda dos segundos En hacer daño Cuando realmente tú ya le has Dado al brawler enemigo O sea, claro Es que no mata a nadie, ¿eh? No Mata a nadie Solamente ha matado a Meg Wow Vale Esto es muy peligroso, Petritos, ¿eh? Esto es peligroso Pero a nivel de malo ¿Entendéis o no? Bueno Claro A ver Yo creo que La super va a estar divertida No sé si con la super Se va a poder hacer Que eso molaría un montón Eso está muy guay, tío Esto que acaba de pasar Está muy bien, ¿ves? Eso está muy guay Eh, no sé si con la super Vas a poder controlar A los robots De pelea robótica De todos contra uno Ostras Eso sí que estaría guapo Eso Eso sí, ¿eh? Bueno, contra poco, obviamente Vale Contra Gus ¿Veis que tarda Un segundo? A ver Uno Dos Claro, es que se lo cargan Se la cargan Demasiado rápido, tío Se la cargan tan rápido Que Que no hace ni daño Dios Qué difícil que va ¡Ojo! ¡Ojo! Se lo carga, ¿eh? Vale, no Byron Petritos Era de esos brawlers Que realmente No mataba a nadie ¿Sabes o no? Después Nos dimos cuenta Que Byron realmente es Espectacularmente bueno Sé que estamos viendo ¿Vale? Que el ataque lo que hace Es que Es como que te envenena Todo el rato Pero es que Si en el mismo momento No haces daño Es como que ¡Ostras! Se me hace raro ¿No? A mí se me hace un poquito raro Pero bueno Como siempre Yo quiero jugar ya con Willow La verdad Yo siempre quiero jugar Con todos los brawlers Quiero subir las maestrías Que tengo muchísimas ganas ¡Wow! Vale Se viene Marksman ¿Ojo? Bueno, sí Bueno, sí Ok Vale No, no esperaba nada Bueno, sí, ok Bien A ver, Bea Bueno La matas de... Bueno, sí, ok Vale, ok De momento solamente ha matado a uno Peceritos Eso es posible Sí, ¿verdad? Diría que sí Sí, 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 sí Aquí Bueno, a ver A ver A ver qué, pecero A ver qué Janet tampoco Bueno Estoy mirando a ver Sandy Pero es que Sandy también tiene mucha vida Yo creo que no, eh Yo creo que no Ostras, tío Esto va a estar difícil, eh Esto va a estar difícil, eh A ver Ahora estoy viendo Y tiene bastante vida Tiene 5.000 de vida A ver Es que no lo sé, tío No lo sé Pedritos Yo confío Yo confío que va a ser buena De verdad Yo confío De verdad Yo creo que cuando vimos a Byron También pensamos Que no hacía daño Porque es así Pero es que Byron es súper útil ¿Sabéis o no? Entonces Yo creo que Willow va a aparecer algo así Es controller Wow Uy Eso significa ¿Hay algún otro controller? Porque si han añadido ahí Una especie de 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 rango De rareza Dilo como tú quieras A A un solo brawler ¿Es posible que en un futuro Hayan más brawlers así? Oh Interesante, eh No No vas a matar a nadie más No, no, no No vas a matar a nadie No, no, no No vas a matar a nadie más Mataste a Meg Porque Meg No tiene mucha vida Y encima Hace poca pupa Pues imagínate Estos peceritos Es Willow Contra todos los brawlers Directamente desde el canal De Lex Brawler Stars Como siempre os digo Esto es un básico Uno contra uno ¿Vale? O sea, ya sabéis que en partida Después el juego Es completamente diferente Yo por ejemplo Soy, como siempre digo Byron Me viene aquí Un primo Y me lo como ¿Por qué? Pues porque yo tengo Muchísima más distancia Muchísima más rango Y cuando ya está llegando Él todavía no me ha golpeado Y ya está con 2000 de vida En vez de con 8000 Y yo le meto la super Lo mato Y sigo vivo Es por eso que el uno contra uno No tenemos que decir Vale, este brawler Es malo 100% No Ya veréis que en gameplay Va a cambiar Supongo, espero No lo sé Espero que sí, ¿no? Bueno, bueno, pedritos Yo dejo el vídeo para aquí Como siempre espero que te haya gustado Te hayan traído Que es lo más importante Sobre todo Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vamos viendo Nos vamos quedando Y que vaya Chao He 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 Brr Un pedazo de me gusta